Hola mi gente hermosa, muy buenos días, estamos por acá, un nuevo paseíto, una nueva aventura y como siempre, a donde mejor nos va, porque nos encanta la naturaleza, es a la finca de Miñaño y pues aquí estamos, rumbo a la finca de mi hermano y allá nos vemos Ahora si salió el solcito, estamos aquí mis amigos en la finca de Miñaño y está un solazo riquísimo, estamos yendo a ver su chanchera se ha hecho una chanchera por acá y vamos a ver qué andan haciendo ahí está Micuñiz sacándose la gota gorda según ella ¿Qué tan andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Dónde pues? En muerta Dios mío para que vean nomás, qué lindos plátanos, Dios mío, matas ¿De aquí en marzo? Bestia, el platanal Y acá han hecho las chancheras Estos son los del tío y estos de mamita ¡Qué hermosos! Y ellos dicen hoi, no sé qué Hoi, 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 hoi No dice hoi, sino hoi, hoi ¡Ven los chiquitos también! Estos de mamita y estos de mamita Estos de mamita y estos de mamita Estos de mamita Estos de mamita No, que no se vaya a asustar Cuando se asustan se hacen gagos, dice ¿Cuál cosa que hay que pasar ahí? Para que respiren los chanchos No, está en serio No, para que se las haga la paja ¿Cuál huevo? Estaba cuando atrapen Cuando baldeen Mi tía, le cuento Tuvimos que cerrar eso de ahí Porque el más chiquito de acá se escapaba ¿En serio? O sea, entraba por ahí Ahorita ya no, pero ¿O sí? Eh... Sí, para que se me la estaría Trasera no más estaría ¡Ay, casco, mami! Claro Ahí está volviendo el trasero Es casco Es la esposa, pues Es un hermano Qué bonito Es que los cascos Hay que ver ¿Cuál es clave? ¿Cómo se llaman los cerdos? ¿Cielo? Pancho y Panchita Ay, ellos le pusieron Panchita Está bien, por la Panchita Sí Sí, por la Panchita Sí, hijo ¿Y la de acá? Pancho Pancho, Pancho Esta es la mujer, ¿es cierto? Una chuleta de chanchito Una chuleta de chanchito ¿Y la de acá? Está bien rico Mmm Bueno, mi gente hermosa Ya regresamos Ya nos fuimos de la finca tipo 4 de la tarde Ya llegamos tarde en la casita Y como siempre las cosas están esperando Hay que llegar y comenzar vuelta de nuevo Hacer las cosas Porque ya saben que El quehacer nunca se acaba Está esperando Si no hay quien haga ¿Y cuál te está esperando? Lo bueno que ese día nos fuimos a pasarla bien en familia Y ahora ya pues tocó lavar los platitos Acá estoy lavando rápido, rápido Como ustedes se dieron cuenta Ni 5 minutos y ya terminé de abrir a la cocina No! 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 miren mis chicos bellos pero que yucotas miren esta es la yuca más grande que mi brazo dos yucotas y esto grande se le rompió hasta demás está bueno está bien trayendo de ya de la cinta de mi ñaño y voy a hacer ni sé cómo se llama pero de que me encantan me encanta así es que quieres estaré dejando el paso a paso ah listo ya está la yuca pelada lavada y ahora en esto y te la vamos a poner a hervir el agua está le puse por encima de la yuca ojalá se cocine bien ojalá sea buena la yuca y le vamos a poner con un poquito de sal y listo la yuca ya está así que vamos a colar en nombre de los amores la yuca y le tomas quiere hacerle una oferta bien con un vasito porque no tengo la herramienta ideal la herramienta que es para esto pero no me hago lío cojo un vasito y lo hago así vamos a ir bajando la yuca así tal cual tal cual mis preciosas vamos a poner vamos a poner salgarina ponen un poquito de alineo y falta un poquito más de sal una vez que ya se enfría vamos a empezar a amasar vamos a rallar quesito chicas mucho quesito porque este es el ingrediente principal para que bueno la yuca es el ingrediente que se va lo que hice fue amasar esto así así hay que hacerlo cuando esté calientito mis preciosas calientito porque si ustedes dejan que se por si ustedes dejan que se enfríe ya valió entonces le ponemos quesito mucho quesito y tratamos de taparlo así mismo miren y le hacemos como un bebecito y lo hacemos así a ver acá a ver en esta latita de hornear vamos a ponerle a rociarle aceite así para que no se peguen los muchines yo les digo muchines pero no sé estos los muchines no son así los muchines lo hacen otros con yuca yuca cruda yuca cruda y le rayan y la verdad a mí no me gusta la verdad a mí no me gusta este tipo de muchines porque se hace se hace bien grasoso le hacen le fríen y es súper grasoso este estos muchines o como quieran llamarlo son muchines sí son muchines digamos que dietéticos pero ni tanto porque el ayuquito también es prohibido y el queso ni se diga pero al menos no es tan venenoso como el frito porque el frito absorbe muchísimo aceite no 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 estos están hechos con ingredientes que también nos prohíben a la hora de hacer una dieta para bajar de peso pero al menos no está frito que el frito es veneno y así vamos haciendo hasta terminar todo corte y volvemos en unos minutos bueno ahí está salieron dos cuatro doce y todavía tengo esto de todo el el ayuquito que traje todavía me sobra como para unos cinco o seis más así que vamos a poner ya en el horno en este momento aquí están los muchines fit muchines rico que les hice para mis bebés para su desayunto chau